Como una forma de aumentar la cobertura y hacer más accesible la información para madres y padres respecto de un tema tan relevante como la vacunación, es que la Seremi de Salud de la Araucanía lanzó el InfoVacunas, aplicación móvil gratuita para smartphones y tablets. Se están inventando muchas cosas, la creatividad del hombre llega a tal extremo es que hay que crear cosas para que la gente se pueda de alguna manera informar lo que significa la vacunación. Porque, bueno, tenemos que de alguna manera llegar a nuestros usuarios, llegar a la comunidad y que ellos tengan acceso a lo que en este momento tiene a su disposición el Ministerio de Salud. Bueno, en la Araucanía estamos con una cobertura bastante buena, todavía para nosotros baja porque todavía no llegamos en total de todos los grupos objetivos, un 50% no lo llevamos, tenemos un 49%. Una aplicación que cuenta con cinco secciones, es agenda de vacunación, información de vacunas, mapa de vacunatorios, noticias y campañas de vacunación, y que fue valorada por sus usuarias. Uno como joven igual se le olvidan las cosas de repente y no sabe muy bien de las vacunas, por lo mismo porque es madre joven, entonces como que es un mundo nuevo. Bueno, yo hago un llamado a todas las madres para que descarguen el InfoVacunas, es un programa muy bueno, es muy útil, les puede servir para ver las vacunas en realidad de sus programas de inmunizaciones actuales y poder determinar y evaluar si está alguna vacuna pendiente y pueden revisar también las indicaciones y contraindicaciones de las vacunas. Enmarcada en la campaña anti-influenza y en el décimo tercer aniversario de la vacunación en las Américas, esta iniciativa tecnológica busca modernizar la información en salud y promover la inmunización en la población, atendida a las actuales circunstancias ambientales como son la contaminación por humo y por ceniza volcánica. Para Banorama 15 fue el informe de Fernando Recondo en las imágenes y Silvia Paillán.